hola buenas tardes cómo están miren espero que se encuentren muy bien en sus casitas o donde quiera que estén pues miren yo por aquí voy a preparar hoy unas albóndigas y aquí tengo los ingredientes que voy a estar ocupando para las albóndigas por aquí tengo nueve jitomates unas hojitas de hierbabuena dos calabacitas cuatro zanahorias un pedacito de cebolla un huevo dos papas y aceite para freír el caldillo y tengo media taza de arroz y por aquí tengo la carne miren tengo dos libras casi media de carne de res y pues es lo único que voy a estar ocupando para estas ricas albóndigas y pues acompáñenme a prepararlas miren pues ya por aquí tengo una ollita con una taza de agua esta es para poner a precocer el arroz no tiene que ser tan cocido porque no se va a cocer con la carne entonces nada más es precocido y yo lo voy a enjuagar y lo voy a poner ok es una taza de agua bueno pues vamos a agregar el arroz miren pues ya lo agregué este este no lleva sal no lleva nada nada más el puro arroz con el agua es nada más para que se precoza poquito y pues vamos a preparar lo demás miren pues ya por aquí voy a empezar a picar la verdura por aquí la voy a empezar a a picar para yo ya tengo mis calabacitas lavadas ya las lavé y pues a mí me gusta ponerle la verdura en en tiritas no en cuadritos no lo voy a dejar tan tan gruesa ni tan delgadita por aquí la voy a estar poniendo también la pueden poner en rueditas en cuadritos como ustedes quieran a mí me gusta más así voy a estar poniendo así y pues así nos vamos a ir con toda la verdura la zanahoria las voy a pelar y pues las papas también no me gusta dejarla con cáscara ninguna de las dos cosas y pues así nos vamos a ir con la verdura y ahorita les muestro lo siguiente miren pues por aquí ya tengo el vaso de la licuadora con jitomates con los nueve jitomates le puse dos cucharadas de consomé de pollo y la mitad de una cebolla es lo único que le voy a poner lo voy a pasar a moler y nada más es lo único que le voy a poner pues lo voy a moler miren pues ya por aquí tengo la olla con el aceite y aquí voy a estar agregando el caldillo nada más le puse poquito aceite no mucho pues ya por aquí agregué el caldillo de jitomate ya lo puse con poquito aceite a freír y ahorita que empiece a hervir voy a agregar las bolitas de las albóndigas bueno pues vamos a pasar por acá y aquí ya tengo la carne le voy a estar agregando las hojitas de hierbabuena yo las piqué poquito miren se las voy a agregar aquí y le voy a estar agregando también el arroz ya que esté frío no lo vayan a poner que esté caliente lo dejan que se enfríe poquito o lo enfrían con la agua miren y pues le voy a agregar también el huevo y le voy a estar agregando sal este ya es a gusto de cada quien pero más o menos es como una cucharada aquí se ve que es mucha pero no es poquita y mezclamos mezclamos bien bien y pues quedan riquísimas con la hierbabuena tal vez a mucha gente no les gusta pero la hierbabuena les da un buen sabor mezclamos hasta que esté todo bien incorporado yo traigo muy limpia en mis manos pues ya voy a estar haciendo las bolitas esta pues ya es al tamaño de cada quien verdad yo las voy a estar haciendo un poco grandecitas no tan grandes y pues las voy a estar haciendo bolita miren pues así es como quedó la carne miren yo agarro así un pedazo de carne y ya nada más la hago bolita y así me voy a ir con toda la carne no da mucha, da poquita para que no queden tan grandotas ni tan chiquitas verdad y pues si miren es muy rápido la verdad ya ahorita nada más vamos a ponerlas a que se cosan y en cuanto estén le agregamos la verdura y 10 minutos y están listas estas albóndigas pues así nos vamos a ir con todas ahorita les muestro cuando ya las tenga todas listas pues ya las terminé me salieron 14 albóndigas y ya las voy a poner a cocer el caldillo también ya está hirviendo entonces ya las voy a poner a cocer y vamos a poner miren pues así es como van las las albóndigas ahorita en 15 minutos más ya le voy a poner la verdura miren déjselas muestro miren ahorita en 15 minutitos más le voy a agregar la verdura y ya para que ahora sí se cosa bien la verdura pues ya pasaron los 15 minutos ya le agregué la verdura y también ya le puse sal porque pues ya va a ser ahora sí que se cosa todo junto y pues miren así es como están quedando aquí no se puede apreciar bien en la cámara pero está muy bien miren ya nada más la voy a dejar 15 minutos y ya están estas albóndigas nada de desbaratadas miren las bolitas enteras miren ya la sal al último es a su gusto miren bueno pues ahorita les enseño y así es como quedaron estas ricas albóndigas miren 15 minutos nada más la dejé con la verdura y miren no se deshizo nada y las albóndigas perfectamente bien también como ven y está muy bien este caldito de albóndigas para este clima tan frío y lluvioso ahorita aquí en la parte donde estoy yo está lloviendo y pues cae muy bien este caldito pues miren pues ha sido todo por el video de hoy si les gustó esta receta no olviden de dejar su like suscribirse y pues nos vemos en un próximo video bye que estén muy bien